Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día es la parte de hacerlo más dinámico, ¿no? Se han dado cuenta, ¿no? Se vuelve tedioso cuando hay monotonía en el mismo comando, en el mismo registro. Perdón, no registro, consulta. Entonces hay una alternativa de poder generar dinámicamente esa consulta. Vamos a comenzar entonces. Es bien sencillo. Prácticamente son dos técnicas. Una que seguramente ya la conocen, que es con el uso del EXEC. El EXEC recibe de parámetro una cadena de caracteres que la va a ejecutar como una sentencia. La ventaja es que la puedes ensamblar la cadena a tu gusto y la va a ejecutar de todas formas. Pero uno que no es muy utilizado, que es su propio procedure del SQL Server, es el SP Execute SQL. Y a pesar de que no es muy utilizado, es recomendado como una buena práctica no usar esto y más bien usar ese de acá abajo, porque está optimizado incluso en el tema de seguridad y por el problema clásico del SQL Injection. Es menos probable que tengas ese problema utilizando acá el EXEC que el EXEC tradicional, que alguna vez lo han debido utilizar. Vamos a repasar primero a qué me refiero con SQL Dinámico. ¿Qué se vuelve tedioso? Todo el tiempo es consultar columnas, consultar tablas. Se hace monótono y repetitivo y crece el código, que no es complejo, es más largo que complejo. Entonces, nace esta alternativa de tratar de hacerlo programáticamente. Es decir, manejar esta cadena de conexión, perdón, no de conexión, de caracteres. Bueno, acá la estoy utilizando enteramente tal cual. Pero puedo yo reemplazar, digamos, el nombre de la tabla y colocarlo dentro un iterador como el while. Y realizar la misma acción, SELECT, 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 pero de distintas tablas. Eso no aplica solo a consultas. Puedo llamar a otro store procedure, puedo ejecutar cualquier tipo de operación. Y obviamente, como cualquier sentencia, tengo que ya asumir que siempre va a ser exitoso. Si no, como esta, puedo dar error también. Hay una gran cantidad de bugs porque no han sido ensamblados correctamente. Hablo de esta cadena de caracteres literal. Asumimos que está bien, pero hay un error de typeo o algo así. Tienen que verificar siempre que esa sentencia sea válida. Generalmente, la costumbre es poner un print en medio y ver qué cosa ha ensamblado. ¿Qué es lo que generalmente ensamblamos? Un barchar o el n-barchar, que muchos no saben la diferencia. ¿Quién me dice cuál es la diferencia de usar el barchar normal y el n-barchar? Que parece trivial, pero es más de encoding, ¿no es cierto? Pero, ¿y cuál irías si vas a tener cadenas simples y no vas a tener caracteres raros? Un barchar, ¿no? Este tiene un costo, un tema de almacenamiento. O sea, no es tan trivial cambiando uno y otro. Y hay que comenzar a disciplinarse hasta qué tipo de datos vas a utilizar. También el tema de los apóstrofes, esas comillas. Eso causa confusión. Tiene que tener criterio de qué tipo de valores se acuerdan los caracteres de texto. O otro char, tienen comillas simples. Pero esa comilla simple dentro, la definición de otro carácter, necesita otra comilla adicional. ¿A qué me refiero? Voy a ensamblar el SQL. Voy a utilizar un barchar bastante grande. Utilizando el mismo ejemplo, ¿no? El person.person. Exec o execute. Esto recién va a tener vida cuando se lo llame acá adentro. Es la única diferencia. Tenemos que estar en AdventureWorks. Creo que me faltó una coma. Está buscando un estar procedido, ¿no? ¿Y qué traté de hacer yo aquí? Replicando el error. ¿Qué está mal aquí? ¿Quién se da cuenta? ¿Con esto funciona? No es un estar procedido, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago a funcionar entonces? ¿Qué dice acá? No, ¿qué dice acá? El texto tiene que estar para poder ejecutarlo como... Vamos a despierta, muchachos. Volviendo a lo que quería mostrarles de los caracteres. Por ejemplo, quiero buscar este nombre en específico. El first name. ¿Quién? ¿Se dan cuenta de cómo se ha despintado todo esto? ¿Esto funciona o no funciona? Ya no es válido, ¿no? ¿Cómo lo arreglo? Estábamos hablando de los caracteres literales. Tengo que aumentar otro y otro. Y ahora sí funciona. A eso me refería con los literales. Ahora, ¿dónde se vuelve realmente dinámico como tal? Si yo lo mando como parámetro. ¿Cómo entraría acá? Lo ensamblo, ¿no? Esto tendría que reemplazar acá. Pero, ¿qué falta? O, ¿qué quito más bien? Las comillas, ¿no? ¿Será suficiente con eso? ¿Sí? ¿No? Aunque no me crean, pregunta de examen también ha sido. Lamentablemente, cuando das el examen no funciona tu consola, ¿no? Una forma de validar esto es viendo qué cosa está imprimiendo. ¿Qué le falta? Cinco millas, ¿no? Entonces, yo le aumento así. Y así funciona. Me está marcando error. Lo he perdido, ¿no? Entonces, un tercero. ¿No? ¿Sí? Ahora sí está bien, ¿no? Van a tener cuidado con esto. Este es un... O sea, es bien trivial. Pero he visto varias veces este tipo de problema. La gente asume que está bien. Te lo va a concatenar. Pero no necesariamente con la comilla. Y una forma de ver o validar la consulta ensamblada es con el print. Esto es lo que va a tratar de ejecutar. Seguimos entonces. Bueno, las mismas recomendaciones con el valor nul. Como una consulta normal. Hay que utilizarlo apropiadamente. Y si es mejor, tratar de evitarlo. En el tema del exe, casualmente nosotros seguimos utilizando un usuario administrador. No siempre estamos autorizados para ejecutar procedures o SQL dinámico. Imagínense si un hacker se conecta con ese usuario y usa SQL dinámico. No los puede borrar todo. Bueno, algo así ya habíamos demostrado. Siempre es buena práctica validar tu consulta generada. Es decir, imprimir en pantalla lo que estás tratando de ejecutar. Como es dinámico, va a variar. Y hay que verificar que los tipos llegan como uno espera. Como el nombre de la tabla. O el uso de las comillas. Que es un problema y un dolor de cabeza de hacer debugging. Por las comillas. Hasta ahí preguntas. Antes de pasar al otro tipo. Este, yo asumo que lo han utilizado alguna vez. Es el más conocido. Aplica lo mismo para Oracle. Tal vez esto de los paréntesis que alguna vez choca. Pero no es nada del otro modo. Ya. Entonces, el propio de SQL Server. Que hace lo mismo. Pero con su propio store procedure. Cuando vean esta inicial. En. Procedures. De SQL Server. Hace referencia al system procedure. Es un procedure sistema. Necesitas un permiso especial. Para poder ejecutar esto. Pero como somos administrador. Lo vamos a poder ejecutar. Ejecuta el SQL. Obviamente va a necesitar. Cierto conjunto de parámetros. Puedo utilizarlo directamente. Hay algunos que me han preguntado. ¿Qué es esta N? Que a veces aparece. Es una anotación cuando utilizamos caracteres en code. Puedes no utilizarlo. No pasa nada. Pero cuando hay un carácter especial. Es recomendable poner la N por delante. Haciendo referencia a que es un valor en code. Y mandas la sentencia. Entonces lo que teníamos. Perdón. ¿Qué se llama el procedure? Ejecutar SQL. Primero lo vamos a ejecutar directamente. Que así no notamos diferencia. Porque es un embarchar lo que espera recibir. Que tiene el mismo efecto. Pero la ventaja es que tiene más funcionalidad. Puedo ensamblarlo. Puedo hacer lo mismo que hice con el exec. Y la llamada es lo mismo. Pero me voy a adelantar para que no nos consuma mucho tiempo. Esta es la forma más completa de utilizarlo. ¿Se acuerdan que había problemas con los literales? Que la comilla es simple. Que no he probado todavía. Tal vez con las fechas. Lo que me va a complicar la vida. Entonces hace una separación. Este store procedure. Entre lo que va a ejecutar. Que es el SQL string. La definición de sus parámetros. Y los parámetros como tal. El mapeo se llama esto. El mapping. ¿A qué me refiero? Este ejemplo. Va a tratar de calcular. El max title. El max job title. Me refiero del human resources. Y va a recibir de parámetro. El level. Que no es más que el identity ID. En este caso. Vamos a tratar de mapearlo con el 197. Aquí no hay ese problemita de los literales. ¿Se dan cuenta? Pero acá. Te das la molestia de identificar cada variable. O parámetro. Su tipo de dato. Y también su modo. Este es modo de salida. Modo output. Y va a ser el segundo parámetro del SP execute SQL. Gracias a eso. Este proceder va a interpretar cómo se van a mapear esos valores. Ya identifica el primer parámetro que es el level. Y lo va a mapear con una variable del contexto de ejecución. En este caso el int variable. Como se han declarado dos. El max title out. Lo va a mapear con el max title. Ese es el segundo parámetro. Ahí está el max title out. Y con el max title. Es un output. ¿Se acuerdan? Al revés. De izquierda a derecha. Y puedo imprimir el patalía. El max title. Aquí no hay ese problema de las comillitas. Porque explícitamente he declarado qué tipos de datos se van a mapear. ¿Qué hubiera pasado de la forma anterior? Hubiera tenido que jugarme con el bar chart. O tal vez esté entero. En la concatenación y el manejo de las comillas simples. Esa es una entrada del punto de hacer SQL Injection. Que no se va a dar si utilizamos este modo de trabajo. Para ejecutar SQL Dinámico. No sé si tienen preguntas. O sea, los siguientes parámetros que recibe. ¿Es el max title SQL? ¿Llegan a ser las variables de salida? ¿O los...? No, los parámetros, como tú has dicho. Casualidad en este ejemplo es un output. Y es de salida. Si no fuera output, hubiera sido entrada nada más. Y hubiera ejecutado lo que... Hubiera hecho lo que tendría que hacer el procedimiento. No necesariamente es de salida. ¿Qué? ¿El valor asignado a max? ¿Este? ¿Este? Sí, puedes imprimirlo. O sea, tú ya lo manipulas el valor obtenido. ¿Eso es para sacar a un resultado? Sí. La gran ventaja es que no hay ese problema de las comillas. Ahora, los cuidados que hay que tener es el orden del parámetro definition. Tiene que ser el mismo que el que vas a ir asignando. Me refiero aquí, yo he declarado level como un int. Max title out como un bar chart train. Entonces, level, justo después de que lo he definido, comienzo a llenarlo. Level va a ser igual. Tiene que recibir un tiny int o un equivalente. En este caso, el 197. El max title out. En este caso, no lo utilizo. Es de salida. Pero necesito un contenedor de la salida. Ese es el max title. Y es de salida. Si hubiera más parámetros, aquí sigo llenando y sigo mapeando. Es dinámicamente de acuerdo a cómo lo he definido el parámetro definition. Es muy recomendable utilizar este procedure. Que casualmente la mayoría no lo hace. La tendencia es cambiar al otro modo. No, perdón. Al modo del exec. Que parece más sencillo. Pero da problemas cuando estamos mapeando valores. Imagínense si hay fechas, caracteres. Se vuelve todo un monstruo de código. Pero acá tienes más control. Y no. Ya te puedes olvidar aquí. Incluso eso del SQL Injection. No aplica. Está justamente diseñado para no tener ese problema. Preguntas hasta acá. ¿Qué es un refresh? Les estoy enseñando tal vez algo que no usan frecuentemente. No era muy largo esto. Adrede. Para que no tardemos mucho. Les voy a mostrar igual algo cortito. Y vamos a hacer el integration. Que ese sí está. He preferido hacerlo. Y les voy a mostrar porque es muy largo. Les voy a explicar después por qué. No. Gracias.